Fue un partido interesante entre dos buenos equipos que dejaron hasta la última gota de sudor en la cancha de la primavera, buscando el cupo para la final del Campeonato Interempresa de Fútbol. Varios de los protagonistas se refirieron así al encuentro. Un partido espectacular, el horario nos permitió, el agente también nos permitió que ambos equipos demostráramos un nivel muy bueno del partido. Partido muy cerrado que sobre el final fue que pudimos concretarlo, pero un bonito espectáculo y nos metimos a la final. No creíamos que con este equipo llegáramos a entre los cuatro mejores del torneo Interempresa y pues gracias a Dios estamos aquí. Hoy no se pudo contra un gran rival como es Arengas, con muy buena conformación de jugadores y pues aquí dimos la pelea hasta lo último. Se intentó pero no se pudo y a la postre ellos fueron los ganadores. ¿Lagoberto superaron al equipo helado? Sí, porque era el campeón, era el que venía con buenas expectativas para este campeonato, era rivaledar el título que había tenido el año pasado. Y pues nosotros, partido a partido, hablando con los muchachos, pues no lo creíamos por el equipo que teníamos, por la nómina que teníamos, pero gracias a Dios se nos fueron dando las cosas a medida que fue pasando el campeonato y a la postre pues llegamos a una gran final como es el torneo Interempresa. Veamos algunas de las acciones de gol más importantes que se presentaron en el terreno de juego en esta segunda semifinal. Arengas R3 eventos con esta victoria jugará la final frente a la alcaldía municipal y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña jugará por el tercer puesto con el hospital el sábado 16 de noviembre.